Toda mi vida he estado en el distrito La Esperanza. Mi sueño es convertir a La Esperanza en una ciudad moderna y segura. La Esperanza, a víspera de cumplir 46, 43 años de aniversario, 46, 43 años de aniversario, ya 53 años, perdón. Toda mi vida he estado en el distrito La Esperanza. 53 años, perdón.